Saludos a los campeones y a los campeones de todos los campeones por votar y patrocinar nuestro alfibre en el final y posteriormente la prevención. Ahí están los grandes veteranazos del equipo de Jaguares de Santa María Tepantlal. Está Sammy con su número 15. Del otro lado está Totón Tepec, Villa de Morelos. Está César. Está Atilano. ¿Quién más está? Llegaron a la gran final. En estos dos equipazos que vamos a presenciar a continuación en la gran final de Veteranos. Veteranos se nos viene en este momento, señoras y señores. Esta gran final, después de aquí viene final de fútbol, por lo que nos estamos enterando. No le cambia, ahí estamos. Saludos cordiales entonces a la gente, a toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias por su preferencia. Pelota en el aire. La pelota tiene contacto, así que Jaguares tiene posesión en este momento. Número 15, Sammy. Con este nombre de Balam. Balam, que significa Jaguar, me parece. Está el equipo de Tepantlali. Ocho número, número ocho. Número ocho con la pelota. Gran final de Veteranos al cuatro. Al cuatro para Sammy, por ahí. En corto, Sammy finalmente hace lanzamiento. No hay nada. Recupera nuevamente el equipo de Tepantlali. Es el número 15. Jaguares encarando, buscando, levantando el tirito de tres. No hay nada. Está calentando solamente los músculos todavía. Lleva como dos, tres tiros. Sammy no cae. Ahí una asistencia para el número 12. Antes ya hay una marcación, dice el señor oficial. Y la pelota le va a corresponder al equipo de Totontepec Villa de Morelos. El número nueve, el encargado, va a avanzar César con su número siete. Esta es la gran final de Veteranos. Veteranos, señoras y señores. Viene en este momento el número siete. El siete por un ladito ahí para el caso de el número nueve. Una boladita allá adentro por todo lo alto. Y Totontepec se va arriba. Dos a cero. El marcador favoreciendo el equipo de Totontepec Villa de Morelos. Avanzando Tepantlali. El número 15, Sammy. Sammy con la pelota, buscando, observando por dónde. Dice, ¿quién me hace pantallita? El número 15. Ahí de dos no hay nada. La pelota ya en poder de Totontepec Villa de Morelos. Avanza el número 13. 13 de apellido Guzmán. Casi todos los de Totontepec, Alcántara y Guzmán son los apellidos. Avanza rápidamente. Robo de pelota a favor del equipo de Tepantlali. Número 12. 12, 12 a una mano. Bonito ganchito. Lástima que no entra la pelota. Recupera nuevamente Tepantlali. Allí dos puntos. Le hizo una finta. Hizo volar al enemigo y con eso se queda libre. Y ahí vamos. Ahí vamos, señoras y señores. Viene al abordaje Totontepec Villa de Morelos. Es el número siete. César Reyes. ¿Para quién? Para Atilano Guzmán. El once. Se equivoca Atilano. Se lo dio a quién sabe quién. Regresando la pelota. Así que ya va a pertenecer al equipo de Tepantlali. Esta pelota de repente. Y una desconcentración de Atilano. Solamente posesión de pelota. Nuevo canasta. Viene el avance entonces de Tepantlali. Número 10 con la pelota. Al número 12, Vidal. Vidal se lo pasa nuevamente. Ahí buscando quién encara. Al número cuatro. El cuatro para Sami. Sami se queda en la vuelta. Sami se resbala. La pelota, dice el señor oficial. Que la pelota la va a seguir correspondiendo al equipo de Tepantlali. Pelota para el equipo de Tepantlali. Este es Veteranos. Final de Veteranos. La pelota sigue perteneciendo a Tepantlali. Por la línea de fondo. Está ahí Sami con la pelota. Busca. Encuentra a quién. Vidal no prefiere al número 10. 10 con la pelota. Buscando, botando alegremente. Este es Javier. A ver, se lo pasa a Charly. Número cuatro de tres. Adentro. Adentro, señoras y señores. Cinco a dos el marcador. Charly levantó este bonito tiro de tres. Viene Atilano. Atilano el número 11. Hace rato se desconcentró. César de tres. Adentro. Sabe usted que esto se vuelve a empatar. Cinco a cinco el marcador. Según estamos observando. Cinco a cinco el marcador hasta ahorita. Viene al abordaje rápidamente Sami con su número 15. Este es el equipo de Tepantlali. Santa María Tepantlali. Quince. La gran final aquí en la feria. Fiesta patronal de San Pedro y San Pablo. Yitla Míjes. Allí presionan de más a Sami. Y la pelota le va a corresponder al equipo de Tepantlali. Porque la falta se la cometieron a Sami. Es saque lateral a favor del equipo de Tepantlali. Ocho. Ocho. Saque lateral. Allí para quien. Nuevamente buscando, observando el panorama. El número ocho. Quiere levantarse. Prefiere abrir con Vidal. Una retrasada nuevamente para el cuatro. Cuatro para Balam. Número quince. Este Sami de tres. Probando suerte. No hay nada. La pelota se recupera rápidamente. Batotón te pega el abordaje. El número siete César. César prefiere frenar un poquito. Encuentra el número nueve que viene llegando. Lástima que no entra a la canasta. Recupera rápidamente Tepantlali. Avanza Tepantlali. Tepa número nueve. Para quien? Para el número diez. Este prefiere esperar. Javier dice quién aguanta, quién recibe. Ya está Charly por ahí. Nuevamente buscando el número doce. El doce bus doce. A Javier que es el número diez. Finalmente lo metieron a la congeladora porque apenas acaba de llegar Sami. Se levanta. Bonito tiro. No hay nada. La pelota ahora pertenece a Totontepec Villa de Morelos. Este es el número siete. Es de Reyes. César Reyes. Avanza César buscando, observando. Encontrando en su paso a su compañero el cinco. De ahí el cinco al trece. El trece. Observa el panorama. ¿Quién se lo da? No hay receptor. Encuentra al número cinco. Cinco para quien? Para el número nueve Totontepec. Trata de acercarse lo más que pueda. Pero finalmente hay una falta. Hay una falta finalmente. Y la pelota se detuvo mucho tiempo. Y con eso se fue perdiendo la magia. Y hay una falta simplemente en este avance de Totontepec Villa de Morelos. Y va a ser saque lateral. Saque lateral a favor del equipo de Totontepec Villa de Morelos. Está Atilano pidiendo la pelota. No. Se la dan a César. César con la pelota buscando, observando. César va a tirar. Se levanta. No hay nada. Atilano en el contraremate. Adentro, señores. Amplia experiencia de Atilano. Le cometen una falta. Y viene un tiro adicional para Atilano. A ver, observemos cómo le va a ir Atilano. Atilano está en la pintura. Prepara, metralla, apunta, observa, fuego. No hay nada. La pelota bota. Antes hay una marcación, dice el oficial. Y la pelota la va a corresponder al equipo de Tepantlali. Dice la oficial. Hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera en estos momentos. El marcador está parejo. Está parejo, parejito. 5 a 7 arriba el equipo de Totontepec Villa de Morelos por dos puntitos. Pero obviamente falta mucho tiempo en la primera parte. Esta es la primera parte, señoras y señores. Se lo aventaron de repente. Ahí estallando una cerveza. Aguas, Memo. Aguas, Memo, 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 Memo. Fíjese, aquí hay gente que está transmitiendo. Casi, casi le caen. Ahí a los otros compañeros. Ahí el monitor. Bueno, esperemos que se le haya caído. Porque si lo aventó. Bueno, eso también tiene otra historia. Así que, mientras estamos del tiempo fuera, la gente se bañó de cerveza. De modos. A veces, pues la gente se emociona de más. Avanzamos, señoras y señores, entonces. Avanzamos en este momento. La pelota se había quedado en que Tepantlali tenía el saque a su favor. Tepantlali, el avance es el número 4. El número 4 tiene la pelota. Buscando, observando. Aquí ya veo un poco más. Es el número 4. Viene ahí para su compañero el número 10. El 10, el 10. Al 4. Ahí desde el tiro de los 3 puntos no hay nada. Nuevamente se quiso levantar. Ahí Tepantlali, el número 8. Al número 10, Javier. Javier de 3. ¡Adentro! Javier dice, pásamela, compadre, que de aquí veo bonito. Adentro, 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 señoras y señores. La pelota, entonces, en poder de Totón, Tepec, vía de Morelos. Viene César. César con la pelota. ¿Para quién? Para el número 9, la media vuelta. Aguanta allí. No hay nada. La pelota se está negando para Totón, Tepec, vía de Morelos. En este momento el marcador está cerrado todavía. No hay nada para nadie. Es la primera parte, la gran final de veteranos. De veteranos aquí en San Pedro y San Pablo. Ayutla Mijes. Saludos cordiales a la gente que se está conectando. Saludos cordiales. Entonces avanza el número 12. 12 con la pelota. 112, el 12, perdón. Ahí buscando Tepantlali. De 3. No, se va a acercar Tepantlali. Va ganando en este momento ligeramente. Viene Sami al número 4. De 3 otra vez. Casi entra. Ya está el número 9, Totón, Tepec. ¿Quién aguanta la falta? Aguantando la falta Totón, Tepec, vía de Morelos. Ahí están. Buscando entonces, señoras y señores. Observando, ya tiene el avance Totón, Tepec, vía de Morelos. Es el número 13. El 13 tiene la pelota. Observa. Busca receptor. Encuentra aquí en el número 7. 7. Se estaba levantando César cuando le cometieron la falta. Hay una falta ahí que le cometen al equipo de Totón, Tepec, vía de Morelos. Hasta ahorita no se ha terminado la primera parte. Estamos en el desarrollo. Terminando este, viene la final de fútbol. Después va a venir la gran final de la categoría libre en la convocatoria nacional. En breves momentos entonces, pues ya no le cambie. Aquí vamos a estar transmitiendo las grandes finales. Todo mundo quiere saber quién se va a llevar. 100.000 pesotes que salió en la convocatoria. Mientras tanto estamos en Veteranos. Veteranos Totón, Tepec, contra Tepantlaya. Y la pelota no tiene el número 9. Levanta ahí bajo la tabla. Guzmán de reversa a Tilano. Haciendo honor a su nombre. Haciendo honor a su nombre. Dos puntos más a favor de la causa de Totón, Tepec, vía de Morelos. Viene el abordaje, el equipo. Este es el equipo de Tepantlaya. Y de tres antes. Se termina, señoras y señores. La primera mitad. Se termina. Esto ha quedado empatado. El marcador hasta ahorita. 8 a 8. No hay nada para nadie. Hasta ahorita. En breves momentos le damos a conocer cuánto quedó. 8 a 11, ¿verdad? 8 a 11. Me parece el marcador, señoras y señores. Entonces, aquí andamos. Observando el panorama. Muchas gracias. La gente que nos está viendo a través de Agenda Mije. A través de Ayukta B. A través de Itmes TV. Ahí estamos. Coberturando los diferentes eventos. Con esta asociación de las redes sociales también. Saludos cordiales a la gente. Que nos está viendo de este lado. Aquí andamos. Aquí andamos de aquí a que todo el año va a haber diferentes eventos. Entre ellos, la Copa Benito Juárez. Ya por Abolengo también hemos cubierto. Viene observando quiénes son los campeones. Quiénes van subiendo, etcétera, etcétera. Pero ahorita estamos aquí en San Pedro y San Pablo. Ayutla Mije. Que se va a arrancar la segunda mitad. Se va a arrancar la segunda mitad, señoras y señores. La pelota no tiene Totontepec, Villa de Morelos. Este César. César con la pelota. César buscando. César se levanta. Quiere asegurar. No hay nada. Contra remate. Totontepec adentro. Dos puntos más a favor de la causa de Totontepec, Villa de Morelos. Viene entonces al abordaje Tepantlali. Tepantlali busca, observa el panorama de Sammy. La media vuelta. Adentro. Valió la pena el esfuerzo que hizo Sammy. La media vuelta. Y están dos puntos a favor de la causa. No se deja Tepantlali. Totontepec siente, obviamente, un hueso duro de Roer. Viene Tepantlali. Perdón. Viene Totontepec. Falta que le cometen a Atilano. A Atilano le cometieron la falta. Va a ser saque lateral. ¿A favor de quién? De Totontepec. Y el número 13 se va a ir a la línea de fondo para poner en circulación la pelota. Ahí está el número 13. Saludos cordiales a nuestro amigo Federico Vázquez. Aquí en más a Rubén Martínez que también nos acompaña en otras narraciones. Saludos cordiales. Esta vez andan un poquito ocupados. Pero aquí estamos cubriendo el evento. Aquí en las grandes finales. Gracias a los amigos de ITMES TV, Ayuk TV. Agenda Mijes. Saludos cordiales a la gente entonces. La pelota. Lo tiene César. Número 7. Para el 11 Atilano. Atilano buscando, observando el panorama. El número 13. El número 7. La media vuelta. No hay nada. La pelota está en poder nuevamente. Totontepec número 13. Al número 7. El 7. Pasé de ensueño para Atilano. Funcionó. Ahí está este dúo dinámico que funciona al 100% y con los ojos vendados. Vio mejor ubicado Atilano. Le dio la pelota. Están dos puntos más a favor de la causa. Avanza el equipo de Tepantlali. Número 4. Al número 12 me parece. Lanzamiento de Tepantlali. No hay nada. Recupera rápidamente Totontepec. Va César al abordaje. César para el chaparrito. Va colando. Lástima que lo dio muy fuerte. Recupera la pelota rápidamente el equipo. Este es el equipo de Tepantlali. Número 15. Número 15. 15. 15. Levanta el tiro. No hay nada. Recupera rápidamente el número 12. El 12 adentro. Tepantlali dos puntos más a favor de la causa. Y esto sigue parejo, parejito. Esto sigue parejo, parejito. Señoras y señores. Hasta ahorita no se dejan el marcador. 12 a 15. 12 a 15. Hasta ahorita el marcador favorece ligeramente al equipo de Totontepec vía de Morelos. Hasta ahorita ligeramente favorece a Totontepec cuando hay un tiempo fuera. Saludos cordiales a la gente que nos está viendo. Muchas gracias por preferirnos. Muchas gracias por seguirnos. Siempre obviamente hay muchos medios que también empiezan a hacer este trabajo. Qué excelente que haya diversidad. Qué excelente que usted puede escoger dónde quiere estar, por dónde prefiere. Eso se llama derechos de audiencia y eso se favorece cuando hay bastantes personas cubriendo el evento. Y de alguna manera estamos libres. Eso por eso le digo muchísimas gracias y usted está con nosotros. Avanzaremos rápidamente la pelota. Lo va a tener el equipo de Totontepec vía de Morelos. Se termina el tiempo fuera, se termina la plática. Se termina esta miniconferencia. Terminando. Se viene final de fútbol. Terminando entonces nuevamente en esta cancha la final de la convocatoria nacional. ¿Quién se llevará los 100 mil pesotes? Viene el abordaje rápidamente el número 7. Este es César. César. César Reyes. César le mete velocidad. Se levanta. No, prefiere a Atilano. Por un costado falta que le cometen a Atilano. ¿A quién le cometieron la falta? No, no es Atilano. Es el número 9. Tiene el mismo cuerpo de Atilano. Este es el 9. Este no es Atilano. Este es el 9. El 9 se va a la pintura. Prepara, observa, respira. Se toma su tiempo. No hay nada. Viene el segundo intento para el número 9 del equipo de Totontepec Villa de Morelos. Segundo intento. Prepara, metralla, punta. No hay nada. ¿Sabe usted? Comparta, por favor, si usted no está viendo. Entre más se pueda compartir más gente. Vamos a llegar. Eso es más que una evidencia. Avanzamos rápidamente. Viene Tepantlali. Número 4. 4 con la pelota. Charly. Hace rato metió una de 3. Viene Sammy. Sammy con la pelota. Van un poquito abajo en el marcador. Sammy, Sammy, Sammy. Se acerca demasiado. Falta que le cometen a Sammy. Hasta ahorita 12 a 15. El marcador favoreciendo temporalmente el equipo de Totontepec Villa de Morelos. Y se va la pintura. ¿Quién? El número 15. Este número 15 es Sammy. Sammy es certero cuando se ha inspirado. Prepara, metralla, punta. La pelota pum, pum, pum. Y vuelve a salir. Haciendo su rebote raro. Viene el segundo intento para el número 15, Sammy. Adentro. Un puntito. Puede ser la diferencia. Un puntito. Falta poco para alcanzar a Totontepec. Pero Totontepec no se va a dejar tan fácil. Avanza César Reyes. Número 7. 7 con la pelota. Observando a quien encuentra. ¿Dónde están los aleros? Empieza a buscar receptor. En corto tiene Atilano. Atilano dice, mejor yo me atrevo. Se levanta. Bonito. Tiro. Bonita canasta. Atilano tiene la confianza. Y dice, desde aquí pueden estar. Sammy empieza a desesperarse un poquito. Y obviamente, porque tal parece que siempre le da la vuelta Totontepec. Viene Sammy al abordaje. Que a ver qué hacer. Cómo lo descifra. Allí para quién. Para el número 4. Charlie de 3. No, no lo quiere intentar. Únicamente amaga. Busca receptor. Encuentra a quien. Encuentra a nadie. Ya encontró. Ahí está el número 10. Lanzamiento del 10. No hay nada. Recupera rápidamente Totontepec. Villa de Morelos. Este es el número 7. César Reyes. César Reyes tiene la pelota en este momento. Señoras y señores. Encarando. Observando el panorama. ¿Quién encuentra? César Reyes. Le quiere cambiar de velocidad. Pero simplemente como que va arrastrando la pierna. Y con eso empieza a descontrolar al enemigo. La pelota se escurre. Y la pelota va a ser para Totontepec. Villa de Morelos. Me parece que hay marcación personal. Hasta ahorita el tiempo se detiene. Ligera. Hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera. De repente los jugadores se pararon. Hay un tiempo fuera. Señoras y señores. Hasta ahorita. El marcador ligeramente arriba para el equipo de Totontepec. En este momento, ligeramente arriba. 17 a 13. 17 a 13. Ahí está el marcador. 17 a 13. Va ganando el equipo de Totontepec. Villa de Morelos. 17 a 13. ¿Cuántos son? Cuatro puntos de diferencia. No es nada. No es nada. Un triple. Con un triple esto se pone más calientito. Pero depende. Depende cómo vaya a estarlo permitiendo el equipo de Totontepec. Es una gran final. Y están tratando de meterlo también a la congeladora. El marcador. 17 a 13. Temporal. Todavía parcial. Dicen algunos. Parcial. Todavía no es la gran final. Todavía no es marcador final. Todavía es parcial. Todavía es temporal. Viene. Ya se está reanudando el partido. Se termina el tiempo fuera. Esto es estrategia. De alguna manera lo que quieren hacer es que el tiempo se agote. Un minuto 40 segundos. Y esto se termina. La pelota en poder del equipo de Totontepec. Ahora sí hay marcación personal. Les digo. Cada quien con su cada cual. El número 7. Reyes. César Reyes tiene la pelota. Falta. Hay una falta. Y van a tratar de alargar, alargar, alargar el tiempo. Lo más que se pueda. Dice el equipo de Tepantlali. Y Totontepec. Lo más que se pueda apurar. Son dos formas de ver el partido en este momento. Viene Totontepec. Es César Reyes. Número 7. 7 con la pelota. Buscando, observando. Por dónde. 7. 7. 7 en cara. 7 buscando, observando. Por dónde. 7 buscando, observando. La media vuelta. Se engolgiró un poquito. Se lo da a Tilano. A Tilano. Se resbala la pelota. Se pierde. Se la vuelve a contar con Totontepec. La pelota se había perdido. Pero ahí estaba, afortunadamente, para Totontepec. Ahí estaba Tilano. Nuevamente recupera la pelota. Viene César Reyes. César Reyes al abordaje. Se levanta. Bonito tiro. Antes ya hay una marcación. Y esto se está terminando, señoras y señores. Esto se está terminando. Entonces, la pelota va a pertenecer nuevamente a Totontepec. Vía de Morelos. Es por la línea de fondo. El número 13. El número 13. Y hay bandera levantada. Me parece. Me parece. No tengo enfrente ahí la mesa. Pero se va a ir a la pintura. A Tilano. A Tilano se va a la pintura. Dos posibles. Prepara, metralla. Observa. Apunta. Adentro. Está inspirado a Tilano en esta tarde. No está fallando ninguno. Eso es bueno para el equipo. Viene. Segundo intento para Tilano. Prepara, metralla. Apunta. Fuego. Adentro. Limpia la canasta. Nada más. Hace el sonido de la red. Se escucha así. Y con eso ya sabemos que está adentro. Al abordaje viene Tepantlali. Van abajo y le van a meter más velocidad. Está Sammy. Sammy. Sammy con la pelota. Buscando, observando el receptor. Quien encuentra. Abre con el 8. El 8 para el 10. Buscando Sammy. Bonita triangulación. Lástima que no entra la pelota. La pelota todavía se escurre. Y va a ser para quien. Va a ser para Totontepec. Villa de Morelos. Esto es bueno para Totontepec. Es malo para Tepantlali. Viene César Reyes. El número 7. Buscando, observando. Le va a meter obviamente. Se termina señoras y señores. Así se termina este partido. Se resolvió inteligentemente por el lado de Totontepec. Villa de Morelos. Marcador final. Favorece a Totontepec. Marcador. Por 19 a 13. Así que. Ahí estamos señoras y señores. Bueno, saludos cordiales a la gente que nos está escuchando. Saludos, saludos cordiales. Ahí estamos señoras y señores. Entonces. Vamos a observar. Vamos a ver. Vamos a investigar. Hasta ahorita. Ha ganado Totontepec. Villa de Morelos. Se viene un segundo partido. Hay que recordar que Tepantlali tenía el invicto. Por eso es que se viene un segundo partido. Vamos a tener otro gran partidazo. Ahora sí. Ha ganado Totontepec. Villa de Morelos. El primer partido. Pero tenía el campeón invicto. Ahí no descansan inmediatamente. Dice vamos a brincarle. Totontepec está caliente. Quiere inmediatamente. Ese reanuda el partido. Va César Reyes. Número 7. 7 con la pelota. Esta es la gran final. Porque hace rato. Era pelear. Si se ganaba o se perdía por el invicto. Totontepec ha ganado. Así que viene a pelear. Ahora sí la gran final. Si hubiera ganado obviamente el equipo. De Tepantlali ahí se hubiera quedado. Pero no. Tenían el invicto. Por eso es que se vuelve a jugar. Avanzamos entonces. Viene el equipo de Tepantlali. Marcador arriba montañamente para Totontepec. Viene Tepantlali número 4. 4 con la pelota. Buscando. Observando. El número 12. Lanzamiento. No hay nada. Otro rostro. Está mostrando en este momento Tepantlali. Déjame decirle. Tiene hambre de canasta. Hace rato. Por eso no echaban tantas ganas. A ver cómo le va Totontepec. Viene César Reyes. Ni siquiera respiraron nada. Dijeron de una vez. Viene el 13. 13 con la pelota. Este es Totontepec. Totontepec buscando. Observando. Está el número 5. 5. Levanta el tiro. No hay nada. La pelota. Se escurre. Y va a ser para el equipo de Tepantlali. Tepantlali momentáneamente le está mostrando mejor cara. Así sucede luego. Hay una etapa de crisis. Y si eso se supera y venga entonces el básquetbol. Está el número 10. 10 con la pelota. Al número 15. Sami. Sami buscando. Encarando. ¿Por dónde? ¿Quién es el receptor? Sami aguanta. Sami avanza. Ahí por un costado. Encuentra el receptor. Desafortunadamente la pelota se escurre. La pelota se escurre. Así que va a ser para Totontepec Villa de Morelos. No. Va a seguir siendo para Tepantlali. Va a seguir siendo para Tepantlali. Finalmente dijeron que el último hombre había sido Totontepec. La pelota ahí está en disputa. Ahora 7 en la gran final. Hace rato ganó Totontepec pero solamente le quitó el invicto. Así que aquí no hay mañana. Viene el número 4, el número 10. Número 10. Tepantlali levanta el tiro. No hay nada. La pelota se está negando. La hace de mucha emoción. Viene rápidamente Totontepec al abordaje. Está César Reyes. César Reyes con la pelota atravesando la media cancha. César Reyes buscando, observando. Sami casi le quita la pelota como si fuera una galosina. Viene César Reyes. Abre por un costado. ¿Quién tiene la pelota? Lo tiene Atilano. El número 11. Se ve un poco cansado Atilano. Ahí el reloj empieza a presionar para César Reyes. Nuevamente para el 13. Triangulan. Triangulan la pelota número 5. 5. Paseando alegremente la pelota. Le robaron la pelota. Viene Tepantlali el abordaje. Tepantlali, Tepantlali para el número 12. Bonita colada adentro. Le digo que Tepantlali, desde que arrancó el partido, mostró otra cara. Se vieron más emocionados. A ver qué tal resultan las canastas. Viene Totontepec. Lanzamiento de César Reyes. Adentro. César Reyes responde con la misma dosis. Dos puntos más a favor de la causa. Avance entonces el equipo. Este es el equipo de Tepantlali. Número 4. 4 con la pelota. Buscando, encarando el número 12. 12. 12. Buscando. Encuentra aquí en el número 16. Ahí está el equipo de Tepantlali. Tepantlali. La pelota. Hay una falta. Hay una falta, señoras y señores. Y con esto sigue partiendo. La falta fue del número 11 de Atilano, precisamente. Va a ser saque lateral a favor del equipo de Tepantlali. Ocha gente aquí en la cancha. Que será unos 2.000 espectadores en vivo y en directo. Y más los que están en casita viendo a través de las redes sociales. El clima. El clima agradable. El clima agradable. Se puede ver. Hay visibilidad. No hay. Está lloviendo. Fría un poquito. Pero con una buena chamarra todo se soluciona. Así que bastante recomendable una tarde basquetbolera. Un día lunes basquetbolero aquí en la fiesta patronal de San Pedro y San Pablo. Ahí Tlamíjes 2024. De Tepantlali. Ahí tenía el control de la pelota. Y el oficial le dice. Tienes que darle chance también para que empiecen a ya tener la conexión con su compañero. Ahí está el equipo de Tepantlali. Tepantlali. Más bajitos. Más bajitos que Totontepec. Estos bajitos corren a 1.000 por hora. Parece ser que los que estamos bajitos vemos más de cerca la tierra. Y con eso le metemos más velocidad. Ahí está el número 4. 4 al 12. 12. 1.58 tal vez. El 12 con la pelota. Buscando a quién. Ahí al número 8. 8. Tepantlali. Buscando. Peleando. Empieza a presionar Totontepec. Totontepec. Tiene el robo de pelota a favor. Viene Totontepec. Viene César Reyes. Va a colar. Va a colar. Va a colar. Falta. Le cometieron una falta porque tenían que frenarlo. Ya se estaba yendo César. Ya se estaba yendo César Reyes. Así que vienen dos posibles para el equipo de Totontepec. Ya cansados. Cansados. Te digo. Le digo que no descansaron. Tal pareciera un tiempo fuera. Dice. Vámonos. 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 Y segundo partido dijeron. Y es lo que está desarrollando. Y es la primera mitad de este segundo partido. Esta es la gran final de veteranos. Está Totontepec contra Santa María Tepantlali. Llamados los Jaguares. Jaguares de Tepantlali. Bonito uniforme. Ahí el uniforme de Tepantlali. Se va la pintura entonces el equipo de Totontepec. Totontepec prepara. Metralla. Punta. No hay nada. Se va a venir el segundo tiro para el equipo de Totontepec. Para César Reyes. César Reyes tiene esta oportunidad. Prepara. Observa el panorama. No hay nada. La pelota. Ahí se disputa fuertemente. Por alternancia se va a ir para el equipo de Tepantlali. Tepantlali lo va a tener en este momento el equipo. Este es Sami. Sami con la pelota. Sami buscando. Observando. El número 15. El 15 dice. Vamos a hacer gala de que puedo dominar la pelota. Con calma Sami. Por abajo. Tratando de encorvarse de más. Para acelerar el bote. Pero finalmente. Ahí le cometen una falta. Y va a seguir siendo para Sami. Pero sin embargo ya lo frenaron. Con esto no le gusta Sami. Dice. El marcador está cerrado. Cerradito. No hay nada para nadie. Todavía la primera parte. Es el primer tiempo de este segundo partido. Viene el número 4. Charlie. Charlie. Este le tiene más alegría a la pelota. El número 10. Sami. Sami. Buscando. Ahí para quién. Para Charlie. La pelota. Adentro. Le digo que este número 4. Bajito. Bajito. Por donde sacó el tiro. Un ganchito por abajo. Y dos puntos a favor de la causa del equipo de Tepantlali. El marcador. Si no me equivoco. 4 a 4. 4 a 4. Ahí tenemos el marcador. 4 a 4. Charlie se va a la pintura. Primer lanzamiento. No hay nada. Recupera nuevamente Tepantlali. Sami. El más corpulento. Haciendo de que. Ahí escondiendo la pelota por todo lo alto. Y el pobre 5 tiene que brincar, 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 brincar. Y ahí finalmente comete una falta. Así estamos señoras y señores. Es el segundo partido. 4 a 4 el marcador. 4 a 4 el marcador. Así. 4 a 4. Según estamos ofreciendo. Ahí están un poquito platicando. No tengo visión del tablero. Simplemente de la gente que nos está apoyando aquí. Los compañeros también de ITMES TV. De Ayuk TV. De Agenda Mije. Ahí estamos participando. Memo. Está en la cámara. Y él es de Ayuk TV. Ahí está nuestro amigo Maurillo. Están los controles. ITMES TV. Y en la narración estoy yo. Que es Agenda Mije. Ahí estamos tratando de organizarnos. Para que ustedes estén ahí disfrutando desde casita. La gente que no vino lo está disfrutando allí. Esta es la gran final. Le comento rápidamente la historia. Estábamos ahí viendo que estaba el equipo de Totontepec jugando contra el equipo de Tepantlali. Le ganó. Pero finalmente el campeón invicto lo tenía Tepantlali. Y se tenía que jugar un segundo partido. Y es el que se está jugando en este momento. Y el marcador 4 a 4. Nada para nadie. Es la primera parte. ¿Qué le parece? Gran historia entonces. Hasta ahorita los dos equipos iguales. Parejitos. No se dejan. Simplemente en los últimos momentos seguramente se va a decidir quién se lleva el triunfo. Mientras tanto. 4 a 4 el marcador. Nada para nadie. Aquí andamos entonces. La pelota le corresponde al equipo de Totontepec. César Reyes. Este ya es. Esta es la segunda parte. Arranca la segunda parte señoras y señores. Esta es la segunda parte. 4 a 4. No hay nada para nadie. Hasta la segunda mitad se va a decidir. Viene Totontepec. Número 5. La media vuelta. Adentro. Adentro señoras y señores. Totontepec. Vía de Morelos. Y además. Tiene un tiro adicional. Está empezado bien Totontepec. Va a dos puntos arriba. Totontepec. Vía de Morelos. El número 5. Acaba de meter bonita canasta. Y tiene un tiro adicional. Número 5. Prepara metralla. Punta fuego. No hay nada. Recupera el número 9. Ahí para el 7. Para César Reyes. César Reyes con la pelota. Totontepec. ¿Para quién? Para el número 13. Para Atilano. Levanta el tiro a Atilano. Adentro. 4 puntos arriba. Totontepec. Vía de Morelos. Está arrancando demasiado bien. En esta segunda mitad. Viene Sammy al abordaje. A remar. Contra corriente. Es el número 8. Este Goyo. Lanzamiento. Y no hay nada. Recupera rápidamente Atilano. Atilano rompimiento largo para César Reyes. Se conocen de años. Va a colar. Adentro. 6 puntos más. A favor de la causa de Totontepec. Se despega por 6 puntos. 10 a 4. Entonces el marcador. 10 a 4. El marcador. Viene el abordaje Sammy. Número 15. 15 con la pelota. Va a encarar Sammy. Ahí abre para Javier. Javier lanzamiento. No hay nada. La pelota ya lo tiene Totontepec. Desarmará ya Atilano. Falta que comete Atilano. Desarmaron a Atilano. Un chaparrito lo desarmó. Después le pasaron la pelota a Sammy. Y Sammy tenía la pelota. Y de repente ahí se le fueron. Nuevamente la adrenalina. Atilano cometiendo la falta. Le dice César. Cálmate, cálmate, cálmate. Vamos ganando. Esa es la emoción del juego. De repente. Palmo de segundos. Milésima de segundos. Le dicen a Atilano. ¿Cuántas faltas llevo? Y le dicen dos faltas. Porque César le dijo. Jala las riendas mi amigo. Porque si no se nos puede complicar. Ahí están platicando. Grandes compañeros de juego. No sé si amigos. Pero grandes compañeros. Los hemos visto por muchísimos años. Así que el marcador. 10 a 4. Hasta ahorita favorece ligeramente a Totontepec. Villa de Morelos. En esta ocasión Totontepec. Saltó a la cancha. Como si fuera un bisonte. Buscando por todos lados. Echándose seis puntos ahí. En contra del equipo de Jaguares. De Santa María Tepantlali. El marcador favorece momentáneamente. El número 12 se llama Vidal. Por ahí lo enfoca nuestro amigo Memo. Ese es nuestro camarógrafo en turno. Hace algunos años teníamos a un niñito. Que bailaba alegremente cuando estaba en la cámara. Ese me acuerdo. No sé dónde fue. Pero me acuerdo. Hay la falta intencional. Así que Sammy tiene sus tiros libres. Sin formación. Un punto a favor del equipo de Tepantlali. Viene el segundo intento para el equipo de Tepantlali. Tepantlali. No hay nada. Y va a tener seguramente posesión de pelota. Porque una falta intencional. La pelota entonces sigue correspondiendo al equipo de Tepantlali. Un puntito en este avance. Viene el número 12. 12 con la pelota. Tepantlali. Vidal con la pelota. Buscando por dónde. Encuentra a nadie. Encuentra al 4. El 4. El 4. Va a tirar Sammy. Para el número 12. Sammy paseando la pelota nuevamente. Lanzamiento de Sammy. No hay nada. No entran las canastas para el equipo de Tepantlali. Esto es malo para el equipo. Es bueno para Totontepec. Viene el abordaje César Reyes. Que hace rato le dijo a Atilano. Cuídame. Cuídate Atilano. Y Atilano inmediatamente preguntó. ¿Cuántas llevo? Dos. Bueno. Ya con eso se tranquilizaron los nervios. Viene el abordaje César Reyes. César Reyes con la pelota. El número 7. 7 buscando a Atilano. Atilano quería darse la vuelta. No se lo permiten. Ahí le cometen la falta. Y con eso entonces estamos en la pintura. Está Atilano. Recuerde usted viene en la gran final de fútbol. Y después viene la final para ver quién se lleva los 100 mil pesos del Águila. Está el número 11 en la pintura. El 11 prepara Metralla. Este es el legendario Atilano. No hay nada. Totontepec. Vía de Morelos en la gran final. Este es Veteranos Baronil. Está en la pintura una vez más. Atilano prepara Metralla. Observa Punta Fuego. Oh, no hay nada. La pelota. Lo tiene nuevamente Totontepega en el rebote. Es el número 13. 13 con la pelota. Observa el panorama. ¿Quién va a tirar? Vesiona el reloj. César Reyes lo sabe. Y va a tirar. Aquí prefirió a nadie porque se lo pasó a Sammy. Sammy con la pelota. Sammy ya tiene robo de pelota a favor de Tepantlali. El número 15. 15 la trata de guardar. ¿Para quién? Ahí para el número 4 por un costado. El número 4. Ahí se lo pasa su compañero. ¡Adentro! Bonita media vuelta. Bonita canasta de Tepantlali. Bonita canasta de Tepantlali. Esto es bueno para el espectáculo. Totontepega empieza a buscar por dónde. Encuentra a Atilano rápidamente. El número 11. La media vuelta. No. Al número 7. Número 7. Buscando. Ahí se enredó la jugada. Y la pelota dice que es una falta. Dice la oficial. Y la pelota va a corresponder al equipo de Totontepec. Villa de Morelos. Hasta ahorita el marcador ligeramente arriba del equipo de Totontepec. Dos, tres puntitos de diferencia. Viene Totontepec al abordaje. Número 15. Al número 7. 7 con la pelota. Cesar Reyes. La media vuelta. No. Se lo dan en corto allí. Al número 9. Al número 11. Es el 11. Está Atilano. Ahí para el 7. El 7. El 7. El 7. ¿Qué va a hacer? Atilano nuevamente con la pelota. Se va a levantar. No. Prefiere. Ahí con el 9. El 9. Por un costado. Se tardó un poquito. Aguantó la falta. Le dice Atilano para la próxima. Ponte vivo. Porque eso ya eran dos puntos seguros simplemente. Ahí le cometieron la falta. Y vienen dos posibles para el número 9. Aquí se la va a jugar. Aquí se la va a jugar el equipo. De Totontepec con estos dos puntos. Vamos a ver si aumenta o mantiene la diferencia. Hasta ahorita entonces, señoras y señores. El marcador favorece al equipo de Totontepec vía de Morelos. 10 a 7 el marcador. 10 a 7 el marcador. Va Totontepec vía de Morelos arriba. 10 a 7. Ya estamos. Un minuto 50 segundos. Un minuto con 50 segundos. Y esto se termina. Estamos. Ahora sí. Ya no hay mañana. Aquí debe haber un ganador. Y ese va a ser Totontepec. O ese va a ser Tepantlali dependiendo. Porque son tres puntitos de diferencia. Es nada para nadie. Matemáticamente en un triple esto se empata. Así que está emocionante este partido. Así como debe ser una gran final. Que se decida hasta en el último minuto. Que se decida justo antes del silbatazo final. Esa es la emoción del básquetbol. Ahorita. Tres puntitos va arriba. Totontepec. Totontepec. Tres puntitos arriba. Técnicamente no hay nada para nadie. No hay nada para nadie. Y nos habíamos quedado. Que el número 9 se iba a ir a la pintura por sus dos puntos. Urgen estas canastas. Oro molido para el equipo. Puede aumentar a 5. Depende de la puntería del número 9. Prepara, metralla. Observa. Punta, fuego. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Le digo porque en un triple que vaya a meter Tepa. Esto se empata. Por eso es importante. No hay nada. Simplemente corto el tiro. Ya lo tiene Totontepec. Vía de Morelos nuevamente. Al número 5. Al número 13. Totontepec paseando la pelota. Ahí buscando. Ahí al 7. Mal pase que era el número 12. Ahora sí al abordaje. Viene Tepantlali. Aquí puede venir el empate. Y va a buscar el triple. Seguramente viene Sammy. Sammy, Sammy, Sammy. Sammy se engolosina. Sammy trató de meterse. Le cometieron la falta. Y se van a abrir dos posibles para Sammy. Dos posibles para Sammy. Esperemos. ¿Qué va a hacer? Van a hacer dos posibles. Dice uno. Va a ser lateral. Dice el otro oficial. Finalmente van a hacer dos posibles. Ahí está Sammy. Sammy buscando, observando. Dice dos posibles. Aquí no puede fallar Tepantlali. La moneda se cambió. Viene Tepantlali. Urge. Primer intento. Adentro. Ocho a diez el marcador. Ocho a diez el marcador. Por eso le decía que el otro tiro para Totó no era vital. Viene el segundo intento para Tepa. Adentro. Nueve a diez el marcador. Nueve a diez, señoras y señores. Un puntito de diferencia. Así debe ser una gran final. Viene César Reyes. Por un puntito que va arriba Totón Tepec vía de Morelos. Viene el número siete. Reyes. Reyes con la pelota. Buscando, observando. A ver con quién. Allí conecta con su compañero. Nuevamente para Reyes. Le regresa la pelota. La va a manejar el número cinco. El cinco. El cinco. ¿Qué pasa? Tiene que tirar. Tiene que tirar la pelota. Lo metió el número siete. Reyes. César adentro. Se está avivando Totón Tepec. Ahora tres puntos de diferencia nuevamente. Viene Sammy. Sammy con la pelota. Va a buscar un triple seguramente. Sí. Lo está buscando pero no. No hay nadie. No hay receptor. Y mejor regala la pelota César Reyes. No tuvo receptor. Era un triple. Se le pasó. Se le pasó. Y con eso se termina. César Reyes no encontró receptor. Y soltó la pelota. La había recuperado César. De Totón Tepec. Y que se acaba el tiempo. Marcador final entonces favorece a Totón Tepec. Villa de Morelos ha ganado en Veteranos Baronil. Ha ganado bonito partido. Se decidió hasta en el último segundo. Como debe de ser. Siempre lo hemos dicho. Hasta en el último segundo. Esto se ha decidido. Haya ganado Totón Tepec. Villa de Morelos.